Cuando el hombre es el que te da, entonces el hombre te puede quitar, pero dice Dios a ti te estoy procesando yo, a ti te patrocina tu papá, es por eso que Dios le tiene un tranque a cierta gente y tú estás guapo con ellos, no ora por ellos, agradece a Dios por ellos, dale gracias porque no te dan, lo tuyo viene de tu padre, alguien tiene que dar gloria a su padre aquí, por eso dice el Señor no te turbes, echa fuera la ansiedad que yo sé cuánto es que tú debes. Yo sé a quien tú le debes, yo sé lo que te hace falta y así dice Dios solamente espera en mí y haz mi voluntad porque no sólo te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar más de lo que tú esperabas recibir si tú aprendes a confiar y a esperar en mí, diga conmigo yo confío en la provisión de mi papá. Cuando el hombre es el que te da, entonces el hombre te puede quitar, pero dice Dios a ti te estoy procesando yo, a ti te patrocina tu papá, es por eso que Dios le tiene un tranque a cierta gente y tú estás guapo con ellos, no ora por ellos, agradece a Dios por ellos, dale gracias porque no te dan, lo tuyo viene de tu padre, Porque alguien tiene que dar gloria a su padre aquí, por eso dice el Señor no te turbes, echa fuera la ansiedad que yo sé cuánto es que tú debes, yo sé a quien tú le debes, yo sé lo que te hace falta. Y así dice Dios solamente espera en mí y haz mi voluntad porque no sólo te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar más de lo que tú esperabas recibir si tú aprendes a confiar y a esperar en mí, diga conmigo yo confío en la provisión de mi papá.